La Escuela Secundaria Federal Heriberto Jara Corona de la Villa de Santiago Chazumba, Oaxaca En el marco del 50 aniversario, te invita a vivir el reencuentro con el carnaval El reencuentro con el carnaval, sábado 29 de febrero del 2020 Partiendo a las 16 horas de las instalaciones de la escuela con destino a la explanada municipal Disfruta de la música Disfruta de la música, comparsas, disfraces y de la simpatía de la reina del carnaval Además, la presencia del gracioso Rey Feo Habrá antojitos mexicanos Asiste, diviértete y coopera Este sábado 29 de febrero En Chazumba, Oaxaca Te esperamos No faltes Música 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 ¡Gracias!